¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Hoy estoy súper emocionada porque vamos a hablar de un tema que me encanta y es la moda. Pero antes de empezar, quiero contarles que yo, Laura Tomón, siempre he sido una amante de los tacones así altos. Gigantes. ¿Por qué? No sé, siempre me ha encantado. Me gusta salir con estiletos, con botines, con botas, pero así altas. Para que la gente diga, ¡qué vieja tan grande! Me gusta, no sé por qué. Pero imagínense que hace como dos semanas estaba corriendo, me empezó a doler muchísimo una rodilla, pero así horrible. Me tocó parar un ratico porque me estaba doliendo demasiado y me dijeron que no estaba estirando bien. Entonces, ¿qué me dijeron? Tienes que usar zapatos planos. Y yo, ups, pero yo amo los tacones. Y bueno, no pasa nada porque esto se resolvió de una porque llegaron a mi vida. No, mentira. Ellos están hace rato en mi vida. Y son los Stan Smith de Adidas o bueno, los superstars. Estos son tenis que han marcado tendencia en toda la industria de la moda, en todas partes. Mejor dicho, no solo aquí en Colombia, sino en todo el mundo. Y hoy quiero mostrarles diferentes estilos de cómo ustedes se pueden ver elegantes, casuales, de pronto para irse de fiesta, de pronto para irse a verse con su novio. Lo que sea, pero siempre usando zapatos planos. Entonces, ¿qué les parece si hacemos las pintas de una vez? Niñas, este primer look para mí es uno de mis favoritos. ¿Por qué? Porque es un look que usaría con mis amigas, para pasear a Cirilo, para ir con mi novio, para ir a la universidad. Mejor dicho, este look te sirve para todas las ocasiones. Es multitask. Ustedes incluso pueden ver en sus cuentas de Pinterest, en cuentas de blogueras y se van a dar cuenta que estos vestidos hoy en día están súper de moda y con los tenis se ven fantásticos. Este es el primer look. Este segundo atuendo lo llamo yo el look oficinesco. Porque cuando tienes que ir a la oficina, pues obviamente te tienes que ver súper formal, te tienes que ver súper decente. Entonces, ¿qué hacemos acá? Cogemos una falda tubo, te pones tus tenis y encima te pones tu saco de lana favorito. ¿Qué tal les parece este look? Así me iría yo siempre a la oficina. Seguimos ahora con el tercer look. Este look es el que ustedes se tienen que poner el día que van a conocer a sus suegros. Háganme caso que yo ya he vivido esto. Ese es el look que dice, bueno, esta niña se ve súper linda y a la vez se nota que no quiere, pues, tampoco impresionarte a mucho. Lo único que tienes que hacer es coger los jeans que más te gustan, tus tenis, por supuesto, una camisa elegante y un chaleco largo. Y llegamos al último look. Este look es mi favorito. Y como diría un amigo por ahí, viernes que te quiero viernes. Este es el outfit que ustedes se van a poner niñas a final de semana para irse de fiesta o para irse a comer con su amor. Es un little black dress, un vestidito pequeño negro con los tenis, por supuesto, y un abrigo largo negro. Y como accesorio me quise poner una pashmina negra. Esto en conjunto te hace ver elegante, pero cuando te quitas la chaqueta, estás perfecta para una rumba. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que estás súper cómoda porque tienes tus tenis puestos. ¿Qué tal les parecieron los cuatro outfits? Espero que les haya gustado mucho este video. La verdad es que amo estos zapatos. Y espero que ustedes me puedan mandar sus foticos usándolos con el hashtag StyleByLaura. Y que me pongan muchos, muchos likes y que me comenten qué más quieren ver acá en el canal de YouTube. Los adoro con todo mi corazón. Chao.